Hola, ahora vamos a preparar unas pizzas de pimientos un tanto picantes. Les vamos a añadir un chile. Vamos a utilizar unas masas para pizza buitoni, unos pimientos italianos, pimiento rojo, el chile, que es esto que os contaba, esto es pequeño pero pica muchísimo. Vamos a utilizar tomate frito solís, un poco de carne y queso cheddar. Vamos a empezar limpiando los pimientos y picándolos, los tengo limpios. Yo os voy a explicar una curiosidad, ¿sabéis que en la punta de los pimientos es donde se concentra mayor parte de vitaminas? Entonces nunca hay que retirarla, la punta siempre hay que ponerla. Vamos a picar pequeñitos, vamos a retirar las semillas. Pimiento rojo lo cortaremos sentaditos. En el pimiento rojo ocurre de igual forma. La parte donde se concentra la mayor parte de vitaminas es aquí. Cortamos el chile y vamos a utilizar parte. Las pepitas también pican muchísimo, o sea que con dos o tres rodajitas será suficiente. Y nos vamos a freírlo. Voy a rehogar los pimientos, un poquito de aceite. Y lo rehogo durante unos cinco minutos aproximadamente. Voy a sazonar con un poquito de sal. Y pimienta. Añado la carne, que voy a sazonar primero. Con un poquito de sal. Y la doramos. Lo tenemos listo y lo retiramos. Lo voy a dejar aquí enfriar un poquito y mientras os cuento unos detalles. A ver, en Buitoni tenemos dos masas de pizza. La masa individual, que no es individual porque es para dos personas. Y la maxi, que es familiar. La maxi la podéis cortar en cuatro trozos ya que es un rectangular y sirve para cuatro personas. En este caso lo vamos a hacer para dos. Vamos a abrirla. Desenvolvemos. Y dejaremos el papel vegetal que contiene. Como veis esta masa es un poquito gruesa y haremos una pizza americana. Voy a sacar la bandeja. Perfecto. Y así ya lo tenemos listo para introducir en el horno. Utilizaremos el tomate casero solís. Lo voy a verter en el centro. Y lo extiendo, dejando un pequeño margen. Para poder manipularlas, voy a añadir las verduras. Y lo voy a extender. A ver, finalmente añadiremos el queso cheddar. Lo repartimos bien. Vamos a introducirlo en el horno precalentado. Y lo coceremos a unos 240 grados a horno fuerte. Aproximadamente entre 10 y 12 minutos. Mientras horneo la pizza, aprovecho para comentaros que he utilizado el tomate frito casero de Solís. Que son 100 gramos. Estas latitas son perfectas para preparar pizzas por la cantidad de tomate que llevan. O para hacer algún sofrito rápido que necesitéis. La pizza está lista. Huele de maravilla. Qué lástima que las cámaras no se vean. Le añado unas ramitas de orégano fresco. Y con mucho cuidado de no quemarme, voy a servirla. Esto, una cena rápida, es ideal. A gusto con la vida es disfrutar con la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!